Hola amigos, bienvenidos al canal de revistas más certero y honesto. Si quieres estar informado de noticias confiables, no olvides activar la campanita y suscribirte. Sí amigos, aquí estoy con una nueva noticia de nuestra querida pareja. La pareja, que declaró su amor nada más terminar la serie, más tarde hizo una pausa en su relación debido al intenso interés de los periodistas y programas de televisión. Pero de nuevo, el amor ganó. Te sorprenderá lo que escuches. Kerem dijo sobre Hande en una transmisión en vivo, Hande es la mujer más hermosa, ingenua y sensible que jamás haya entrado en mi vida. Me siento muy afortunada de estar con ella, recordó las palabras que dijo. Todavía mantengo lo que dije, dijo el apuesto actor. ¿Qué pasará después? Pues, entonces, ¿qué piensas? No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para estar informado de todas las novedades y conocer la revista Confiable.